Quiero compartir con todos ustedes algo que me motivó muchísimo a lo largo de mi aventura como estudiante. La universidad me hizo sentir que yo era importante para ellos. Y ese documento que les quiero mostrar lo publicó la universidad y lo tenía en las oficinas y le regalaba a los estudiantes. Y vean que yo lo he guardado todos estos años con mucho cariño, con mucho amor. Porque incluso cuando me sentía sin fuerzas, cuando a veces ese impulso empezaba a debilitarse, yo lo volvía a leer, lo sacaba, lo leía, lo interiorizaba. Y sí, me convencía de que yo era muy importante para mi universidad y eso me daba la fuerza de continuar. Quisiera compartirlo con ustedes y es, ¿qué significa un estudiante para la UNED? El estudiante de la UNED es la persona más importante en su universidad. El estudiante no depende de nosotros, nosotros dependemos de ellos. No es una interrupción en nuestro trabajo, es el propósito del mismo. Nos hace un favor cuando nos llama, no le hacemos un favor cuando le servimos. Es parte de nuestro proceso y no alguien de afuera. No es una estadística fría, es una persona con sentimientos como nosotros. No es alguien con quien reñir o querer competir. Es una persona que nos trae sus necesidades. Nuestra meta es la de conocer esas necesidades. Merece el trato más atento y cordial que podamos brindar. Es la persona que hace posible el pago de nuestro salario, sin importar cuál sea nuestra posición dentro de la institución. Es la sangre vital de esta y toda institución educativa. Esto me daba confianza para llegar a plantear cualquier consulta o llegar a solicitar que se me resolviera cualquier necesidad que se me había presentado en la época en que yo fui estudiante. Creo que es algo que todos los estudiantes debemos de tener en cuenta y valorar lo que la UNED nos ofrece.